Andrea Sofía Estrada nació con espina bífida y quedó postrada en una silla de ruedas, por lo que tras experimentar enormes problemas de adaptación, ha logrado salir adelante y escribió un libro que tituló Contra todos los pronósticos, para incentivar a otras personas que sufren alguna discapacidad para que puedan salir adelante. Motivar a la gente, si es duro, verse en situaciones así, que no encuentra uno nada. Andrea cuenta que desde que era niña sufrió de discriminación de sus maestros y sus propios compañeros de estudio debido a su condición. Si había alguna actividad y yo no estaba incluida, solo me decían, mira, miras tú qué haces en este rato porque no puedes estar con nosotros. El 85% de personas que sufren alguna discapacidad no encuentran empleo en Guatemala, por lo que luego de graduarse le costó encontrar una fuente de trabajo. Lo primero que a uno le ven es lo que uno no puede hacer o lo que ellos creen que uno no puede hacer. Con el apoyo de su madre y su familia, Andrea logró salir adelante y ahora decidió plasmar en papel todas sus vivencias y dificultades que encontró en su vida. Mi gran sueño es que veamos lo positivo de la vida. Andrea espera escribir un nuevo libro para seguir ayudando e incentivando a las personas que sufren alguna discapacidad. En Guatemala, José Flores, Noticias Estrella TV. Ese...